Nacional, España. El Gobierno pone fecha al Comité de Expulsión de los Monjes del Valle. Tal y como ha anunciado recientemente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la presencia de los monjes que se dedican a rezar en el Valle de los Caídos parece tener las horas contadas. El próximo 2 de julio es la fecha prevista por el Gobierno para constituir la Comisión Interministerial que ordenará la exclaustración de la Congregación de Monjes. Tal y como informa Andrés Bartolomé en La Razón, durante una comparecencia en el Senado a petición propia, Torres reiteró su intención de que los benedictinos abandonen el Valle porque así lo establece la Ley de Memoria Democrática. No pueden estar en ese emplazamiento y así lo haremos, subrayó, haciendo hincapié además en que la identificación del Estado con una determinada confesión religiosa ha quedado superada. Tras iniciarse las actuaciones contra la Fundación Francisco Franco, el Ministerio de Ángel Víctor Torres hará lo propio con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el Valle. Para ello será necesaria la elaboración de un Real Decreto para regular la organización, funcionamiento y régimen patrimonial del enclave en aplicación del artículo 54 de la Ley de Memoria Democrática, con la intención de convertirlo en un centro de interpretación.